Porque sabemos que en Jalapa, la única revolución silenciosa que puede cambiar a la sociedad es la educación. Más que una beca, más que un apoyo económico, damos a los jóvenes herramientas para mejorar su calidad de vida. Con una mejor calidad en la educación, ¡en Jalapa hacemos más, mucho más! Américo Zúñiga Martínez, tercer informe de gobierno. ¡Gracias!